En San Luis funciona un club de ajedrez que ya tiene 15 años, liderado por Nicolás Ferrer. Cuenta a la peña con 32 integrantes que en su tiempo libre practican este juego. Tratar de descifrar la dificultad que implica jugarlo, me fui desempeñando en él y me he visto ahí involucrado un poco en este proceso de juego. Lo practico porque me apasiona, me gusta, te instruye, te ayuda a desenvolverte en la vida personal también. Porque es un juego que te enseña muchas aristas, muchas variantes ante la vida. Es un juego que va relacionado con la misma vida, con la lucha de las personas, por la supervivencia. Y es un juego maravilloso. Para mí siempre ha sido un hobby, lo mío ha sido pintar el arte, pero el hobby es el ajedrez. El ajedrez es un juego de mesa o deporte para dos jugadores. Se juega sobre un tablero cuadriculado de 8x8 casillas, alternadas en colores blanco y negro, que constituyen las 64 posibles posiciones para el desarrollo del juego. Simultáneas como esta son frecuentes en San Luis aún y cuando no se cuenta con la ansiada academia, que atraería la atención sobre todo de los más jóvenes. El municipio siente orgullo de su maestro Fide en Manuel de la Fe. La distinción oficial es otorgada por la Federación Internacional de Ajedrez, título tercero en importancia luego de los de gran maestro y maestro internacional. Un jaque perpetuo al tiempo fue el nombre del más reciente encuentro entre ajedrecistas sanluiseros. Grisel Pupo, Canal Cubano de Noticias.